Soy un volante mixto, zurdo. Alexis Enrique Mendoza Araujo, hijo de Alexis Mendoza, el recordado defensa y nuevo técnico del Junior de Barranquilla, se encuentra a prueba en los entrenamientos del Valledupar Fútbol Club. Pese a que comparte el mismo nombre con su padre, dentro de la cancha se ubican en posiciones diferentes. Alexis Mendoza Junior es el encargado de generar el juego para sus compañeros, mientras que su progenitor, en la defensa, era el encargado de romper esas conexiones. Alexis Mendoza Araujo es un volante mixto, zurdo, de 25 años, que supera los 170 centímetros de altura y que espera hacerse un espacio en el mediocampo verde y blanco. A los 18 años me fui a Argentina, hice cuarta división con el Club Los Andes de Metropolitana, debuté allá, luego vine aquí al Barranquilla, estuve dos años y medio en el Barranquilla y el año pasado, el primer semestre, estuve en América. Soy un volante mixto, zurdo, puedo jugar por fuera, puedo jugar por dentro y soy de bastantes juegos. Según declaraciones de Jesualdo Morelli, presidente del Valledupar Fútbol Club, hacen falta para completar la nómina del Club Verde y Blanco un defensor con experiencia y otro delantero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!